¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al mes de noviembre, aunque todavía no es noviembre, pero falta poquito para que lo sea, así que en el vídeo de hoy os traemos todo lo que llegará en noviembre a Pokémon GO. Bueno, todo lo que sabemos de momento, porque luego se van filtrando más cosas y van llegando más y más y más cosas, ¿no? Empezamos por el primer día, lo vamos a hacer por orden... ¡Cronológico! Como lo hacemos siempre, empezando por el día 1 de noviembre, en el que sabéis que cada mes cambia la recompensa semanal del séptimo sello, ¿vale? En este caso se va... Se ninja y viene Togetic. ¿Qué tal, Togetic? Uf, bueno, bien. Últimamente, este año, diría yo, han dejado mucho que desear estos séptimos sellos. Antes eran muy guay, te esmerabas, te esperabas, te ponías, te enfadabas cuando te olvidabas de canjear uno. E intentabas recuperarlo como sea, ese sello perdido. Ahora ya si pierdes uno, dices... No pasa tanto, ¿no? No me van a dar rico un Pokémon legendario, ¿no? Lo cual es una pena, porque antes estaba muy guay esta función. A ver si la mejoran pronto y hacen que vuelva a ser tan interesante como antes, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poder conseguir a Togetic desde el día 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre, a las 10 de la noche, hora europea. Pero no es lo único que va a pasar el día 1 de noviembre, sino que también va a haber un evento de celebración del Día de Muertos. Va a ser un evento exclusivo para Latinoamérica. Supongo que estaréis muy contentos porque vais a tener una exclusividad, ¿no? Un evento exclusivo para vosotros por primera vez, ¿no? Va a ser desde el 1 de noviembre a las 10 de la mañana hasta el día 2 de noviembre a las 23 y 59 hora local. ¿Qué va a traer el evento? Pues mayor spawn de los siguientes Pokémon salvajes, ¿vale? Como Cubone, Sunflora, Roselia, Cagnea, Daskal y Lidwig. Luego, si os ponéis un incienso porque vais a jugar en casa, pues el incienso atraerá otros Pokémon como Gatsly, Misdrebus, Absol, Shappet, Daskal, Driflum y Lidwig. Nada mal, ¿no? Está mal, parecido al spawn de Halloween, que estaremos también, todavía no habrá acabado Halloween. Está bien, está guapo el evento. Está guay, sí. Sobre todo por las recompensas porque vais a poder conseguir Pocochos en la Go Battle League, así que es una buena manera de combatir también en la Go Battle League. Ya van a ser dos días, así que ojalá consigáis muchos que van a venir bien, pero no es lo único porque hay más cosas. Sí, pero quería decir yo una cosa, ¿no? Y es que los Pocochos hacen un poquito referencia al pan de muerto, ¿no? Sí, tal cual, por eso es. Ahí está el guiño guiño que es muy guay. El guiño guiño, guay, guay. Nosotros vamos a hacer pan de muertos, ya que no podemos conseguir Pocochos, pues lo comemos, claro. Mira qué bien, oye. Y está muy rico además. Pues nada, el día uno estaremos comiendo pan de muerto aquí en directo. Bueno, ¿qué más cosas trae? Si hacemos investigaciones de campo, vamos a tener encuentros con Marowak. Marowak, Dalola, Murkrow y también Daskal, ¿vale? Que sabéis que están todos disponibles en Shiny. Después vamos a poder hacer fotos para encontrarnos con algunas sorpresas. Supongo que nos dará algún Pokémon de los que hemos nombrado anteriormente. Y luego, por último, tendremos un pack especial en la tienda que nos traerá Pocochos también, trozo estrella y pases de incursión remota. ¡Ojo! Porque es el primer pack que va a traer pases de incursión remota. Así que a ver cuántas Pokémonedas cuesta y si está interesante comprarlo, ¿no? Está muy guapo, ojalá sea gratis, ¿no? Que os den tres pasecitos remotos más algún Pocochito o algo así. Gratis no estaría de más, ¿eh? No estaría mal, no estaría mal, pero a saber, ¿no? Seguro que hay que pagar. Yo creo que sí. 480 Pokémonedas. Bueno, chicos, esto si estáis únicamente en Latinoamérica, ¿vale? Continuamos. Nos vamos al día 3 de noviembre, ¿no? Nos vamos al 3 de noviembre, que cae martes. Por lo tanto, vamos a tener la primera hora destacada de este mes, que en este caso va a ser la hora de Cubon. De Cubon. Cubon, ¿qué tal Cubon? Quedaros con Cubon, ¿vale? Puede salir Shiny Cubon. Una hora destacada... Bueno. Bueno, hay que prestar atención al bonus. ¿Por qué? Porque el bonus es muy importante en esta hora destacada, ya que es el doble de polvo estelar por captura, ¿vale? Os ponéis un trocito estrella esta hora y empezáis a capturar como locos todo lo que tengáis acumulados ahí. Intentar acumular Pokémon evolucionados para luego los reclamáis de recompensa durante esta hora y os dan más polvos todavía. Solo es importante esta hora por si no tenéis el Shiny y también por el polvo, ¿vale? Quedaros con Cubon porque va a salir mucho este mes. Ya veréis más adelante. Nos vamos al día 4 de noviembre, que cae miércoles. Por lo tanto, tenemos hora legendaria. ¿De qué Pokémon? De Darkrai, porque todavía estará en raid. Y tendremos, pues, ese día la última hora legendaria de Darkrai. Última oportunidad para hacer muchas raids, conseguir el 100, conseguir el Shiny, si no lo tenéis. Y poco más, ¿no? Y poco más, Clau. Se va Darkrai, pero no os preocupéis porque vuelve... ¡Lugia! ¡Regresa Lugia! ¿Lo echabais de menos? Por fin vuelve Lugia y lo hace con su movimiento característico aero, chorro, por primera vez en Pokémon GO. Crucemos los dedos para que sea tremendo este movimiento. Es un movimiento de tipo volador. Todavía no sabemos más información de él. No sabemos si va a ser bueno o si no. Ojalá que sí. Tengo muchísimas ganas de hacer a Lugia. No tengo ningún 100. Clau tampoco. Sí que tenemos 98 por ahí. Tenemos el Shiny también. Tenemos el Shiny. Ya eso sí que está en Shiny. Lo podéis conseguir también si no lo tenéis. Pero muchísimas ganas de que vuelva. Y además con un movimiento característico es tremendo. Seguramente lo será. Además, guiño, guiño, este mismo día que regresa Lugia también regresará la Copa Volador. Si os gusta el PvP de 6 de la tarde a 12 de la noche tendrá lugar la Copa Volador en la que solamente podremos utilizar Pokémon de tipo volador en la Liga de 1500. ¿Vale? Así que tenéis ganas. Nosotros la vamos a jugar seguramente en Twitch. Las 6 horas de evento. ¡Guau! Son muchas, ¿eh? Son muchas horas. No sé deciros. Ahora mismo me surgió la duda si podremos evolucionar a Pidgey hasta Pidgeot para que aprenda Tornado. ¿Os acordáis que cuando se pospuso iba a pasar esto? Pues supongo que sí, ¿no? La Copa Volador nos traía a Pidgeot con Tornado, ¿no? Así que supongo que sí. Supongo que Niantic más adelante pues volverá a anunciarlo, ¿no? Sí, hay que evolucionarlos. ¿Os acordáis cómo iba? Hay que evolucionarlos. Os dejamos un vídeo por aquí que ya os hablamos de esto, de los Pokémon que van bien, de los que no, de qué pasa con Pidgeot. Ya hicimos un vídeo hablando de esta Copa, así que si queréis podéis pasaros por aquí arriba. Y así lo recordáis un poquito, ¿no? Bueno, nos vamos ya al día siguiente, día 6 de noviembre, en el que comienza un nuevo evento. Anunciado ayer en Pokémon GO, ¿vale? Ayer, ayer. Ayer lo anunciaron y va a ser el evento de la Semana de la Animación. Va a ser desde el 6 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 12 de noviembre a las 10 de la noche, hora local. ¿Qué va a traer este evento, Lio? Cuéntanos. ¿Qué cuento que va a traer? Lo primero que va a traer va a ser a Pikachu Trotamundos. ¿Os acordáis de ese Pikachu que salió en la primera hora destacada de este mes? Vuelve, ¿vale? Si no lo habéis conseguido en Shiny y os habéis quedado con las ganas como nosotros, pues tenemos otra oportunidad. Porque durante este evento saldrá de manera salvaje, acompañado de estos Pokémon que estáis viendo aquí, ¿vale? Guay. Prestar atención a Cubon, ¿vale? Prestar mucha atención a Cubon porque Niantic nos dice que si tenemos suerte vamos a poder conseguir a Cubon variocolor durante este evento. Normalmente cuando ponen esto de que a lo mejor si tenéis suerte lo podéis encontrar varios colores, cuando liberan a un nuevo Shiny, pero Cubon ya está liberado en Shiny hace mucho, ¿no? Sí, yo no sé qué está pasando. Que haga tanto hincapié en Cubon, no entiendo por qué, pero bueno, chicos, a lo mejor es que va a salir más fácilmente el Shiny, ¿no? De Cubon. Lo vais a encontrar con más facilidad. Puede ser, no lo sé si es que va a haber millones de Cubons por todos lados con una probabilidad de Shiny altísima. No lo sé. Nosotros ya lo tenemos en Shiny a Cubon, así que, bueno, bien, bien. Ojalá esté fácil para los que no lo tengan. Además, ya tuvo hora destacada Cubon este mes. Claro, la primera hora destacada fue de Cubon. Así que, bueno, pues otra oportunidad más si no lo habéis podido conseguir. Sí, también Niantic nos habla de las raids que vamos a tener durante este evento, que son las que estáis viendo en pantalla, y también de los Pokémons que vamos a poder eclosionar de huevos de 7 kilómetros. Que vaya casualidad, entre ellos está Riolu, que es genial, pero también puede salir Cubon. Ojo, si tenéis suerte podéis eclosionar los Shiny, ¿no? También nos lo recuerda Niantic. Así que Cubon va a ser lo que más odiemos después de esto, ¿eh? Cubon es el Pokémon destacado del mes de noviembre, según Niantic. ¿Mes Cubon? Porque está en todos lados, ¿no, Cubon? Bueno, además de eso, vamos a tener una investigación temporal en la pestaña hoy, que va a estar inspirada en los episodios de la serie de animación Viajes Pokémon, ¿no? Que está actualmente en emisión, ¿no? Es la serie actual de Pokémon GO. No la estamos viendo, no nos queremos spoilear mucho. Estamos esperando a que acabe para verla completita. Así que nada, hay que disfrutar de GO, creo que se llama, el protagonista, que es muy guay. Así que también vamos a poder hacer fotos y encontrarnos con él. Así que me gusta, me gusta todo esto. Nos traerá algún Pokémon guay, ¿no? Para capturar. Guiño, guiño, ya veremos, ya veremos. ¿Cuál es? Y también... ¿Seguro nos da Cubon? Oh, espero que ya no, que no se centren tanto más en Cubon. Pero también Niantic nos dice que vamos a tener artículos inspirados en GO. La ropa, ¿no? Sí, ropa en la tienda, que va a ser gratis, ¿vale? Así que echarle un vistazo a la tienda y poneros esa ropita, ¿no? Para celebrar, pues, la semana de la animación. Nos vamos al sábado 7 de noviembre, que vamos a tener también un evento de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a tenernos. Si estáis en México, chicos, vais a poder disfrutar de un eventazo patrocinado, el especial weekend del 7-Eleven, ¿vale? Es un evento que era de pago, pero vais a poder participar durante 3 horas en algo que va a estar muy guay, que os va a traer una investigación temporal con recompensas muy chulas que estáis viendo en pantalla. También os van a dar Pokémon de estas recompensas. Y también, si os ponéis un incienso, va a traer Pokémon muy, muy guay, como Unown, por ejemplo. ¡Guau! ¿Qué letras son? La S y la E. Y también quiero destacar aquí a Maguire y a Ferrocid, porque Ferrocid, por primera vez, se va a poder conseguir en Shiny en Pokémon GO. Así que disfrutarlo muchísimo. Nosotros no tenemos ticket. Nadie nos regaló unos tickets, Clau. Bueno, no vamos a poder jugar. No tenemos seguidores que nos quieran mucho desde México, pero bueno, nosotros sí os queremos. No pasa nada, ¿vale? Disfrutarlo mucho. Sacar muchos Shinies. Me gusta mucho, ¿no? El Shiny de Ferrocid. Es muy, muy bonito, ¿vale? Mucha suerte con él. Si lo vais a poder jugar, ya deberíais de tener esa medalla. Ya os debería de haber llegado si vais a participar. Así que muchísima suerte. Y disfrutarlo muchísimo vosotros, ya que podéis, ¿vale? Dicho esto, nosotros avanzamos, nos vamos al próximo martes, que hay hora destacada. Exacto. El 10 de noviembre, de 6 a 7 de la tarde, tendremos hora destacada de Jigglypufflio. Y de bonus, vamos a tener el doble de experiencia por captura. Así que, bueno, los que seáis niveles bajitos, pues aprovecharlo esa horita para subir un poquito más la experiencia, ¿no? Huevo suerte, si no lo tenéis en Shiny, también lo podéis intentar conseguir, ¿vale? Bueno, sin más, sin más. ¿Qué más hay, Claudia? Aquí está un poco en blanco todo, chicos. Sí, está un poquito en blanco. Aquí puede que pronto Niantic nos avise de que va a haber algún evento por aquí en medio, ¿no? Pero todavía no se sabe nada. Fecha de hoy, no sabemos nada. Nos vamos al miércoles 11 de noviembre, día siguiente, que vamos a tener la primera hora legendaria de Lugia con Aerochorro, ¿vale? De 6 a 7 de la tarde, chicos. Y de ahí nos vamos ya al lunes siguiente, 16 de... No, 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 no. Seguramente lo que vosotros queréis saber es qué pasa el día 15 de noviembre. ¿Qué pasa? Pues que hay Community Day, ¿vale? ¿Quién va a ser el protagonista de este Community Day? Va a ser un Pokémon que a mí me encanta. ¿Cuál? Uno de los mejores Pokémon eléctricos del juego. Os hablo de Electaboo. ¡Guau! ¡Electaboo! Electaboo evoluciona a Electivire. Y cuando llegue Electivire, no sé con qué movimiento llegará, ¿vale? ¡Qué bueno! Todavía no se sabe el movimiento. Seguramente pronto lo sepamos también. Y todavía hay una sorpresita más en cuanto a Community Days. Para eso nos tenemos que ir hasta el día 21, porque... ¡Tenemos otro Community Day! ¡Nos lo devuelven el de marzo! ¡Ya era hora que nos devuelvan el Community Day de marzo, Clau! Y esta vez el protagonista va a ser... ¡Magmar! ¡Magmar! ¡Guau! ¡No lo tengo en Shiny a Magmar! ¡Yo tampoco! O sea, nunca he evolucionado a mi Magui Shiny. Así que, bueno, guay, ¿no? Para conseguir esos Magmar. ¿Qué os parece todo esto, chicos? Muy guay. Ya os hablaremos en detalle de cada uno de estos Community Days. Pero por ahora, esto es lo que sabemos. Y podéis dejarnos en los comentarios lo que pensáis. Por cierto, también durarán 6 horas, así que seguramente lo podremos jugar desde casa. ¡Qué guay, eh! Y de ahí nos vamos al lunes siguiente, al día 16 de noviembre. ¿Qué pasa? Que se va Lugia ya, ¿no? Nos despedimos de Lugia. ¿Y quién llega a las incursiones de nivel 5? Llega. Terrakion. Llega. Cobalion. Llega. Virithion. Llega. ¡Ya, ya! Geldeo. No, ese no, ¿no? No, 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 no. No nos traerá ningún nuevo Pokémon, pero regresan los 3 espadachines. Sabéis que ya los liberaron en su versión Shiny. Son muy bonitos. A mí me falta Cobalion, creo, así que tengo que ir a por ese Shiny de Cobalion. Y bueno, ¿qué te parece, Llego? Vale, yo no tengo a ninguno de los 3 en Shiny. Ninguno de los 3. ¿Ninguno de los 3? Mi suerte con los legendarios Shinies es... Uf, tremenda, chicos. A por ello, ¿vale? A por ello, si no los tenéis en Shiny, Terrakion es muy bueno. Podéis conseguirlos hasta el 24 de noviembre. Y ya nos vamos... Al martes 17 de noviembre, que tenemos la siguiente hora destacada de Meow. Oye, Meow, que nos va a traer de bonus el doble de caramelos por captura. Es oportunidad para ir a por el Shiny como Llego, que no lo tiene todavía el Shiny de Meow. No lo ha podido conseguir, así que pues a ver si en esa horita tienes suerte, ¿no? Y de 6 a 7 de la tarde lo consigues. Si no, buen momento para abrir una cajita Meltan y conseguir caramelos extra de Meltan. Vale, también es buen momento ahora mismo en Halloween, chicos. Abrir cajitas Meltan si tenéis, ¿eh? Si queréis juntar caramelos es un momentazo ahora mismo, ¿eh? Un momentazo. Nos vamos al miércoles 18 de noviembre, que será la hora destacada de los tres espadachines místicos. Aprovecharla porque ya se van, ¿eh? El día 24 se van. Pero ese mismo día, que cae martes, vamos a tener dos cosas. Por un lado, vamos a tener a un Pokémon destacado de 6 a 7 de la tarde, que va a ser Barwatch. Con el bonus de doble de caramelos al transferir Pokémon. Ideal para transferir legendarios, para que nos den más caramelitos de ellos. Y luego, por otro lado, Niantic nos dice que va a venir un nuevo jefe de incursión destacado. Pero no nos dice cuál va a ser. ¡Oh! Apostar, apostar. Se aceptan apuestas. ¿Quién será, Clau? Di uno. Ay, no lo sé, no lo sé. No sé por quién apostar. ¿El deo? Ah, estaría guay, ¿no? Pero es mítico. No lo sé, pero va a estar hasta el 30 de noviembre disponible. Solo una semana. Del 24 al 30. Del 24 al 30. ¿Quién será, chicos? ¿Jo? No lo sé. ¿Por cuál apostáis vosotros? Podéis dejárnoslo en los comentarios. ¿Va a ser sorpresa? ¿Nos gustará o no nos gustará? Ya han puesto las aves de los equipos. Volvió Lugia. Puede ser, puede ser, Jo. Puede ser. No sé. ¿Qué pensáis vosotros? Dejarlo en los comentarios de este vídeo. Como dijo Klau. Y ese día, la hora de Barwatch. Interesante también, ¿eh, chicos? Buen Pokémon este. Está en Shiny también. Bueno para PvP. Y por último, el sábado 28 de noviembre vamos a tener una investigación limitada. En la que Niantic nos dice que van a haber algunos Pokémon destacados. Pero no nos dice cuáles van a ser. Que más adelante nos dirán cuáles van a ser esos Pokémon. Así que tendremos que esperar a ese anuncio para saberlo. Estos eventos que vienen siendo habitual en Pokémon GO últimamente. Ya tuvimos una de Miao. Tuvimos otra de Driflum. Si hablas de Pokémon, quizás son Pokémon que tienen más de una forma similar a lo que fue con Miao. Puede ser. Quizás Cubon. No, no es broma, ¿eh? De nuevo, Cubon. De nuevo tú. Es broma, es broma. No sé, quizás... No tengo ni idea, Clau. Pero quizás alguno que tenga forma Galar o forma Lola por ahí para que salgan de Kaimer quizás. Bonita, bonita de Galar que regrese. Oh, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, sí. Estaría muy guay, ¿no? Me gusta mucho Bonita de Galar. Y nada más. Estos serían todos los eventos que conocemos a fecha de hoy, del mes de noviembre. También Niantic nos habla de que próximamente va a haber una actualización en la que vamos a ver de dónde hemos conseguido a nuestros Pokémon. Si es de huevo, de qué clase de huevo, de 7, de 5, de tal. Si lo hemos conseguido de alguna incursión, de algún encuentro de la Go Battle, etc. ¿Vale? O si lo hemos conseguido haciendo alguna foto. Eso está guay, ¿no? Saber de dónde hemos conseguido exactamente a nuestros Pokémon. Pequeñas mejoras para el juego, ¿vale, chicos? Y hay muchos huecos por ahí. Faltan muchos eventos por aquí, así que suscribiros al canal para estar atentos de todos los eventos y de todo acerca de Pokémon GO. Además, estamos sorteando una Play 5, ¿vale? Tenemos un objetivo, llegar a 500.000 subs. Suscribiros, que nos ayudáis un montón. Ya sabéis que si os ha molado este vídeo, podéis dejar un like muy grande. Y nosotros nos vamos ya. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Con más. Chao. Estoy diciendo todo esto, si me estoy enrollando así y así. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete, compártilo y dale a like. Chao.